Allí está. Hola, hola. ¿Se me escucha medianamente bien? Se me escucha bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, bueno, esa voz melodiosa que tienes. Ya, ya lo sé, ya. Bueno, lo importante es que nos escuchen bien la gente. Hola, San Félix. ¿Qué tal? Hola, Rubén. Ya acabo de ver tu directo, que lo sepas. Me ha gustado... Bueno, me he quedado en las monedas, pero... Hola, Pequi, un numismática... Bueno... Estamos haciendo un directo por Instagram, porque somos muy originales, ¿eh? Y hemos decidido, en vez de hacerlo por YouTube, pues lo hacemos por Instagram, así también aprovechamos un poquito esta red social, ¿verdad? Y luego, con todo, no os preocupéis, porque lo podréis ver en YouTube, porque lo colgaremos también allí. No sé si hoy, mañana o otro, pero estará colgado también allí. Bueno, antes de nada, es que no lo veis, pero aquí tengo una chapita, ¿vale? Que hice un toco mucho en el... en... aquí en la numiscón. Y cambié una de mis chapitas por esta de la taberna, ¿de acuerdo? La taberna de la numismática y de la notafelia. Bueno, pero esto ya lo iremos contando un poco más adelante. Bueno, en primer lugar, yo soy Jesús de Boscanumis, aquí está Ángel Portillo, del Ignumen Roma. Y bueno, conforme vayamos hablando y diciendo, porque os iremos leyendo, ¿vale? Y hola, Nachos, hola, Dicayos, Ars Numis, Kika, Andrés Amadeus, un gran amigo de México. Hola, ¿qué tal, Andrés? Es numismático, es músico. También conozco a otro músico numismático, que es Óscar de Monedas Limpias. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de las impresiones de la numiscón. Bueno, diré, joder, ¿qué cosa que Ángel no habla? Pues bueno, es que me ha dicho, me ha dicho, lleva tú el programa. Yo, vale, pues lo llevo yo. No, yo te dejo porque sé que eres tímido y así te arrancas. Claro, claro, claro. Bueno, pues nada, simplemente decir un poquito, hablar un poquito de la numiscón. Le haré unas preguntas a Ángel ahora, por no hablar yo todo el rato. A ver, Ángel, ¿dónde fue la numiscón? Esto fue en Castellón, el sábado pasado, en el Hotel Luz. Y la verdad es que el local estaba bastante bien. Yo quedé sorprendido, pero bueno, supongo que me seguirás haciendo preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo te sigo haciendo preguntas. Ya sabes que me gusta apretar, como dijiste, me gusta. Tú apretas, tú apretas. Exacto. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Qué fecha fue? Pues espera, porque no sé qué día vivo. Esto fue el sábado 14. Yo estoy despistado. Estoy al principio del curso, no sé si el lunes, hasta que no aprende el horario, no sé si el lunes, martes o jueves, ¿no? Pero fue este sábado en Castellón, un lugar que, bueno, los que son de Barcelona, los que somos de Cataluña nos pillan cerca, los araoneses también nos pillan cerca, y, bueno, Valencia, evidentemente, también, ¿no? Así que allí me encontré a mucha gente de todos estos lugares. Exacto. Además, salió un tiempo maravilloso para, por si nos apetece a pasear, un tiempo maravilloso, ¿eh? O sea, ni un calor que te cagas, ni un frío tremendo, además, en la costa es raro. Así que, bueno, nos hizo un muy buen tiempo, no llovió, con todo estábamos en un hotel, pero, bueno, si luego querías dar una vuelta, pues eso siempre te condiciona, ¿no? Tú, Jesús, como eres capitalista, pues te quedaste a dormir. Yo, como soy pobre, tuve que bajar y subir, pero ahí lo vamos a dejar. Sí, a ver, claro, en el Hotel Luz, un hotel, estuvimos bastante bien, yo fui con mi familia, me acompañaron, la verdad es que son muy comprensivos conmigo, con el tema de las monedas, todo hay que decirlo, y, bueno, me acompañaron, mi madre, mi chica, mi hijo, estuvimos todos ahí en el hotel, estuvimos estupendamente, el desayuno estupendo, y, bueno, ahí coincidimos también con algún divulgador, que, bueno, luego contaremos, y ya con Ángel nos encontramos allá ese día por la mañana, ¿vale? El día por la mañana, eso abría oficialmente a las 10, pero antes a las 9 y media, los que habían, bueno, pues los VIPs, que habían pagado un poquito más, pues podían, bueno, pues aprovecharse de la situación y coger piezas o ver cosas que a lo mejor, pues cuando hubiera más gente que la hubo, hubo un montonazo de gente, fue una pasada, pues, bueno, pues podían aprovechar ese momento, ¿no? Y antes de eso, hubo una especie de pisco labis en la que, bueno, yo llegué tarde, pero yo creo que tú estuviste, ¿no? Tú estuviste en el pisco labis. Yo entré en el pisco labis y tú, a ver, hay que decirlo todo, tú estabas desayunando, o sea, tampoco estabas sin comer, no estabas, no te estabas muriendo de hambre, estabas allí en el buffet del hotel, no quería decirlo, pero lo he charrado. Sí, yo entré, bueno, a darle la enhorabuena en este sentido a Jorge porque nos trató a los divulgadores, yo en mi caso soy divulgador de la historia de Roma, no directamente de monedas, no, pero a él le dio exactamente igual, nos invitó, nos dio pases de estos beats, dijéramos, como reconocimiento de nuestra divulgación, ¿no? Y entré dentro, sí, yo di una primera vuelta, después vi que por allí había gente que estaba aprovechando y me tomé un cafelito y me puse, pues un poquitín allí a hablar con personas que algunas me conocían de voz, un poco curioso porque hubo una persona que me dijo, tú eres Ángel Portillo y digo, pues sí, te he conocido por la voz porque no tenía mi cara, no tenía mi cara y esto es muy, es muy interesante porque no sé si lo decepcioné porque claro, cuando te escuchan tu voz igual la persona te pone otra cara porque al final todos imaginamos a una persona, ¿no? Y me vi a mí, ¿no? Pero bueno, hablé con algunas personas de la impresión que tenían, de qué esperaban, ¿no? Y bueno, los que son coleccionistas pues ya hablarás tú porque al final la excelencia es de buscar lo que quieren, ¿no? Pero había otras personas también divulgadoras que no eran tan específicas que un poquitín lo mismo que ellos, yo nunca había ido a una concentración o como le llamara esto, ¿no? Una convención. Una convención, sí, muy bien. Y la verdad que me, bueno, escuché muchas cosas, recibí muchísimos inputs, mucha información, me di cuenta de que yo no sabía prácticamente nada de todo lo que va a ver este mundo, ¿no? Parte de las personas que me enseñaron este mundo fuiste tú que también estuviste allí más adelante, ¿no? Pero en aquel momento hablaba con la gente de dónde venía, de qué orígenes eran, qué les interesaba y esa conversación de una media horita o una cosa así fue muy interesante. Sí, a ver, una de las cosas que me di cuenta de la convención porque yo tampoco había estado en una convención numismática, mucha gente de la que venía de los divulgadores que luego hablaremos de ellos, tampoco, ¿eh? Muchos tampoco habían estado. Es que, sobre todo, no es que pierdas tiempo porque, claro, vas a ir a ver monedas, ¿no? Pero como divulgador también te gusta hablar con la gente y tal. Es eso precisamente, el hablar con la gente, el relacionarte con la gente, el intercambiar información, el conocer gente que a lo mejor se lo conoces, pues bueno, pues por cámaras, ¿no? Y luego, pues gente que te viene a saludar que no la conoces y son personas a lo mejor que comentan tus vídeos, pero son personas. Que tú a lo mejor solo ves un nick, ¿no? Y un comentario, pero son personas y la verdad es que es algo bastante bonito, la verdad, es muy bonito. Sí, yo conocía personas que parte de ellas me las presentaste tú también porque tú tienes más, tú conoces más el mundo, evidentemente, de la numismática, ¿no? Y es muy, a mí me gustó mucho que yo divulgo de una manera pero estas personas cada una divulga de manera diferente, todas aportan a la divulgación, ¿no? A una me hizo un comentario, no dirá la persona, pero me hizo un comentario que dijo, no, a mí solo se me ven las manos porque yo, y porque lo importante es la moneda, ¿no? Y yo dije, qué curioso, a mí no se me ocurriría, yo siempre muestro la cara, ¿no? Pero porque yo soy así, ¿no? Y otras personas decían, yo hablo, no muestro a veces ni las manos, yo hablo, ¿no? Pero divulgan con alta calidad, ¿no? Había otro muchacho, creo que era Leo, no me quiero equivocar, que divulgaba en inglés y lo hacía de muy buena calidad, ¿no? Con lo cual, somos muchísimas personas, tú también tienes tu estilo de divulgación y nos juntamos allí, estuvimos hablando y yo estas cosas me fijo mucho, ¿no? Porque al final aprendes de los demás siempre, ¿no? Y a mí me resultó muy interesante solamente ya este contacto con otros divulgadores ya es interesante. Sí, a ver, respecto a lo de conocer gente, en mi caso, no, no es, o sea, hay divulgadores que conocen mucha más gente porque se mueven, se mueven más desde hace más años también, coleccionan desde hace más años, en los foros que hay en páginas de Facebook, entonces, claro, hay gente y bueno, y de ir a más convención, eso también, ¿no? Entonces hay gente que se conoce mucho más a la gente, pero bueno, eso no es un impedimento para absolutamente nada porque a uno lo ven y a lo mejor hay gente pues que, pues por lo que sea, no se atreve o no quiere, por vergüenza o lo que sea, decirte nada o por, yo qué sé, o que lo voy a tener que decir a este, ¿no? Pero bueno, yo en conto dos animo a que, a que habléis, o sea, que si nos veis hablemos porque fíjate, yo cuando empecé con esto de la divulgación me acuerdo que empecé a hablar con Ángel y yo a Ángel lo tenía un pedestal porque es verdad, las personas que divulgan no era un pedestal, o sea, a ver, pues que de alguna manera lo ves a alguien como lejano, ¿no? Como alguien que divulga y lo ves allí, ¿no? Y cuando lo conoces pues dices, ostras, he conocido a Ángel Portillo, ¿no? Al que lo he escuchado tanto tiempo, tal, y así como otros divulgadores de historia o de moneda, pero bueno, luego a la larga te das cuenta de que son personas como tú y que, y luego cuando ya te notas que estás hablando con ellos de tú a tú como si los conocías de toda la vida y dices, madre mía, o sea, ¿cómo cambia la perspectiva de empezar con esto a estar detrás, ¿no? A ver, a veces es más cómodo, yo algunas veces digo, qué cómodo estaba cuando os veía, ¿no? Pero, pero sí, sí, bueno, pues un poco empezando con el tema de cómo fue la Numiscón, a ver, hubo tres partes, coincidirás conmigo, ¿no, Ángel? Hubo tres partes, tres partes bien diferenciadas, la primera fue lo que es la convención, luego la comida, ¿vale? Porque unos se fueron a comer a un sitio, otros a otro, los mismos a otro, y luego la tarde que fue la subasta, ¿no? Añadiría, añadiría, si quieres, al menos para nosotros que estuvimos en un grupito mucho tiempo juntos, añadiría antes de la comida al Gran Mago. Ah, bueno, sí, sí, claro, sí, sí, yo al Gran Mago Agua a Pablini yo lo incluyo en la convención, pero sí, puede ser ahí un punto de transición entre lo que es ponerlas e irnos a comer, ¿no? A ver, bueno, para empezar, a ver, Ángel, hay gente que está interesada en saber cómo vio alguien ajeno a este mundo, ¿no?, como tú, que eres de la historia pero no eres numismático, por el momento, por el momento, nunca se sabe en la vida, nunca puedes decir este agua no beberé, ¿eh? ¿Cómo viste, cómo viste este tema? ¿Cómo, cuáles fueron tus impresiones? ¿Qué te pareció toda esa gente mirando monedas, esas monedas que se iban a subastar, toda esa gente, ¿no?, que iba buscando allí, ¿por qué voy a buscar? Algunos eran de medieval, otros eran de española, otros de romana, ¿cómo viste eso? ¿Qué te pareció? Pues, bueno, primero saludamos, si quieres, a Legionario Catus, a Axel Sánchez y a la Pix de Pandora que se acaban de conectar, creo que a los demás ya los has saludado tú, ¿no? Sí, bueno, a ver, espera, no, me falta mucha gente, mira, pues estaba Andrés, lo he saludado, dice hola, hola Andrés, Kika, hola, hola Kika, es Antonella, que es adquirida de Huesca, que, por cierto, le obsequié con una, con una de estas, ¿eh?, ¿qué?, con una de estas chapitas, que me dice, me dice Ángel, a mí no me ha dado chapa, yo, ¿cómo que no te he dado chapa? Ya, la tengo, la tengo, la tengo también, pero tardaste en dártela, ¿eh? Sí, es que, es que me creía que te la había dado y me dice, oye, que a mí no me has dado chapa, y con mala cara, o sea, ahí donde lo ves. Sí, 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 con el gladio en la mano. Hombre, hombre, y, ostras, ostras, y nada, Sladi. Pues eso, de Santolaria, Santolaria, Jonaim, hola, aquí está nuestro gato, Lejín Katus, Bota de Jerez, Miquel Sompán, Alex Sánchez Villar, Luis Ramón López Jiménez, King Walker, Notudis, Lapichi, bueno, y me parece que después ya los has saludado tú, ¿no? Josecito, Miguel Ángel Fontaniz, y Miquel Sompán nos dice buenas. Bueno, pues a ver Ángel, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, esto también es un problema, también quizás, amigo Jesús, definir que es un numismático también, ¿no? Que es una persona que le gusta la numismática. La numismática te puede gustar porque la coleccionas, te puede gustar porque la divulgas, ¿no? O te puede gustar, como es mi caso, porque extraigo información de ella, ¿no? A través de personas que conocéis la numismática, pues a través de todos esos textos, a través de todas las alegorías, ¿no? Que tenemos nosotros una serie de alegorías, y cuando hablamos sobre una simple moneda, pues igual estamos hablando diez minutos solo de reverso de esa alegoría, ¿no? O sea, que cada moneda no deja de ser una pequeñita parte de historia escrita allí, muy condensada, ¿no? Que hay que saber muy bien cómo leer, ¿no? Y yo iba con esa intención, iba con la intención de ver monedas, de ver monedas sobre todo en mi caso que tienen que ver con Roma, como iba con mi señora, que ella es especialista, ella es una unatrix, es una especialista en belleza femenina, pues ella se fija, sobre todo, en las divas, en las mujeres que aparecen, ¿no? Las divas cuando son divanizadas, ¿no? Pero bueno, en las emperatrices, más llamadas emperatrices, ¿no? A las mujeres de los emperadores, y ella se fija en todo esto, ¿no? Entonces, cada persona que se dirige a una moneda, como puedes ver, se dirige de manera diferente, ¿no? Y yo me dirigía, pues mirando este tipo, este tipo de datos, ¿no? Porque la moneda, por la aleación, por lo que sale reflejado, por la pompa que tenga la moneda, por lo bien elaborada que esté, por lo malo que sea el metal, te está diciendo, si en esa época la economía era bollante, si no era bollante, si estábamos ahora, por ejemplo, intentando, pues mirar que la mujer, otra vez, volviera a la pudiquitia, que se había perdido, ¿no? Ese pudor femenino, o aquel emperador que le debe su imperio, por ejemplo, a las legiones, pues empieza a salir, o Adriano, tapamos a Adriano en sus viajes, que va poniendo por las diferentes provincias que tiene, diciendo todo esto forma parte de Roma, al final, ¿qué le está diciendo Adriano? Que todos somos romanos, a través de las monedas, ¿entendemos, ¿no? O cuando un usurpador dice, yo quiero ser emperador, lo primero que hace es poner su cara en una moneda, ¿no? Esta era mi intención, pero también iba, como tú, como, bueno, un poquitín, desde tu mano, porque tú eres el, por poco que sepas, sabe muchísimo más que yo de la numismática, pues iba un poquitín a ver ese ambiente, ¿no? Y me encontré, pues con eso, que realmente, este mundo de la numismática, quitando de cuatro cosas, que sé yo, de la historia de Roma, que la puedo ver, en alguna moneda, de una de cada mil, pues yo puedo decir algo, de las demás, del mundo, no sé, había gente que, me acuerdo que hablaba con ella, que coleccionaba monedas portuguesas, medias, y dólares además, ¿no? Exacto, las historias, marca de monedas historias, sí, sí. Pero entonces, me refiero, yo, ¿qué puedo decir de eso? No puedo decir absolutamente nada de esa moneda, no la puedo valorar, yo puedo entender que una persona, pues, ella, lo mismo que entiendo yo de Roma, entiende ella de esas monedas, cada moneda le dice una cosa, cada reír, tiempo que lleva al reinado, ¿qué quiere decir, qué quieren decir esos, esos símbolos que tiene, esos símbolos, o esas figuras, o alegorías, como lo queramos llamar, que hay en cada lado, ¿no? ¿Qué quiere decir ese, ese emperador? Por ejemplo, las monedas españolas, sale mucho, en un momentito, sale mucho por los reinos que formaban aquella España, ¿no? Y todo eso sale allí en mensaje, si estaba, allá en de los mares, si estaba aquí, ahí está, este señor, ¿no? Y, y bueno, la verdad, y luego, por cosas que no entendía, pues era, porque no soy coleccionista, sencillamente, ¿no? Porque es un mundo que me es ajeno, ese afán que tenían muchas personas para coleccionar, pero bueno, ellos tienen su afán, tienen su, lo que yo busco es una cosa, lo que ellos buscan es otra cosa. Claro, a ver, dentro del mundo de la numismática, hay dos cosas que se complementan también, una es el coleccionismo, el coleccionismo en sí, es decir, tú puedes coleccionar porque te gusta una serie, te gusta una época, te gusta lo que sea, luego también te puedes especializar, y en esa especialización, hay veces, por ejemplo, sobre todo ocurre en moneda romana, cuando escuchas especialistas, pues por ejemplo, Orteñán, otras personas en otras épocas, ¿no? Ellos, lo que buscan, lo que les interesa como numismáticos, es ordenar las series, las emisiones, porque hay veces que, que hay determinadas monedas en la antigüedad, que a veces es un misterio, y bueno, para eso están los numismáticos, ¿no? Para, para ordenar todo ese tipo de cosas, para eso se hacen libros, se hacen catálogos, se hacen libros más detallados, entonces, la numismática, digamos que no solamente es el coleccionismo de monedas, sino que es una disciplina que cada vez es más autónoma, es decir, una disciplina que necesita de otras disciplinas, así como la historia necesita de la numismática, necesita de la epigrafía, necesita de la, de un montón de cosas, la numismática también necesita de la historia, necesita de la economía, necesita también de un montón de cosas, ¿no? Entonces, está convirtiendo una disciplina, o es una disciplina, no es que se esté convirtiendo, una disciplina autónoma, ¿eh? Y, y cada vez más importante, internet está haciendo que cada vez gente más joven, además, tú lo viste, ¿no? Tú viste que no solo, siempre nos imaginamos, ¿no? Abuelos, abuelos buscando monedas, había gente muy joven, incluso, bueno, no digo niños, los hijos, esa aficionada, no, no, pero gente muy joven, que se han aficionado a partir, sobre todo, de la pandemia, o de antes, ¿no? Con internet, y era una, una auténtica maravilla, una auténtica maravilla, ver toda esa cantidad de gente, y nunca había estado en ninguna, pero vamos, vaticinó, que es que la numiscón, va a ser algo, a tener en cuenta, no estaba en ninguna, ¿eh? Por eso que no puedo comparar, pero vamos, si lo quería hacer divertido, Jorge, lo hizo divertido, lo consiguió, y nada, y oye, vamos a ver, vamos a sacar un poco de impresiones, hemos sacado un poco de impresiones sobre la convención, que luego seguiremos hablando de los comerciantes y todo, bueno, la comida, había una comida allí en el hotel, lo que pasa que, bueno, nosotros, por tema de que, vamos, había familia, había niños, ya sé que en el hotel también había, en la comida que hizo la taberna, pero bueno, decidimos irnos a otro sitio, estuvimos muy bien, el restaurante era, se llamaba Malparit, y estuvimos allí, pues, con Diver Numis, con Marga de Monadas Historias, con Leo de Clásica Numismatics, contigo y con nuestras respectivas familias, ¿no? Y estuvimos, la verdad que muy bien, un buen menú, calidad, precio, bastante bien, Ángel, pues bueno, le íbamos robando comida, porque como hablaba tanto, íbamos robando con el tenedor, su mujer, yo, Ana, que estaba enfrente, le íbamos robando comida, al final el pobre no comió, pero, famélico, es que no hacéis más que, además lo hacéis a posta, os habíais coordinado, y cada uno me hacía una pregunta, para que no pudiera comer, pero no, nadie tocó el plato, el único que tocó mi plato, es mi señora, ella se lo permitió, a los demás les corto el dedo, sí, sí, y luego nos iban pasando monedas, porque me iba pasando Diver Numis, me iba pasando tal, y hubo, hay un, claro, hubo una moneda que era muy especial, creo que era de Ricard, puede ser, un alisimaco, un tetradagma de alisimaco, sí, de este hombre de Alejandro, sí, y encima estaba muy bien, estaba muy bien, se los cayó, qué susto, qué susto, sí, sí, bueno, menos mal que el señor, que era el dueño de la moneda, bueno, cayó en madera, o sea, no pasó absolutamente nada, pero fue un susto, con todo el cuidado que se iba, es curioso, cuanto más cuidado a veces, sí, sí, bueno, pues estuvimos muy bien así, en la comida, estuvimos estupendamente, había que andar un poquito, pero bueno, bueno, no, pero lo importante es, lo que te decía, éramos todos divulgadores, algunos divulgadores a la vez, coleccionistas, y allí pues establecimos que para lo que eran estas comidas, pues conversaciones paralelas, a veces hablábamos todo el grupo, otras veces de dos, pues parte del grupo con otra parte del grupo, se intercambiaron estas monedas, tú me enseñaste la de Oscar, tan orgulloso, como siempre, lógico, cada uno quiere, quiere cada uno su tierra, es normal, en cuanto encuentro una moneda su tierra, pues bien, fue muy interesante, muy agradable, desde luego, y además fue un intermedio, que siempre va muy bien estos breaks, para después ver la, pues la convención, porque ya pasaba, sucedía otra cosa totalmente diferente después, ¿no? La mayoría, ¿no? Sí, y si lo recuerdo bien, la verdad que fue un momento muy, muy majo, y todos además aportamos cosas, así que muy bien, además iban nuestras señoras, que siempre nos han saludado, pero es un placer siempre coincidir con, con tu pareja, con Ana, ¿no? Así que hola Ana. O la merche. Bueno, vale, en el tema este, a ver, hay una anécdota, que, que sucedió en la convención, que de repente me viene Dibernumis, Dibernumis, es un poco cabroncete, y entonces, de repente me viene, y me dice, ¿sabes lo que he pillado? Y yo, ¿yo el qué? ¿Qué has pillado? Me dice, unas de Oscar, yo me cago en, y digo, hostia, y estaba buscando yo una de esas, no sé qué, y dice, ay, si lo hubiera sabido, ya sé, si lo hubiera sabido, y entonces, me dice, pues mira, la he pillado allí, yo, vale, vale, entonces nada, pues me fui a dar una vuelta, y luego fuimos a esa mesa, que era una mesa de, 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 bueno, que era una mesa que creo de coleccionistas, no eran comerciantes, bueno, total, que, que de repente, bueno, le digo yo, oye, ha venido antes una persona aquí, y se ha llevado unas de Oscar, digo, ¿no te quedará algo de Oscar? Yo qué sé, claro, y de repente me dice, sí, dice, me queda, me queda este cuadrante de Oscar, y digo, anda, y pues digo, bueno, digo, seguro que esto no se ha dado cuenta, porque si no me lo habría dicho, el, el, el Diver Numis, y entonces, eh, me llevé esta maravilla, vale, que tiene un reverso, es que aquí no, me imagino que no se verá, no, pues no, pero, a ver si a lo mejor algo, bueno, pone, bueno, pásame después una foto con más calidad, y la añado en el vídeo, vale, sí, sí, ya te lo pasaré, ya, bueno, pues en el reverso, pone Oscar, se ve Oscar de una manera muy clara, es un cuadrante de Tiberio, un cuadrante provincial, y la verdad es que es muy bonito, haré un vídeo, porque es una moneda, además, rarísima, es una moneda rarísima, en el RTC, en el Roma Provincial Coins, salen muy pocas, no sé si dos o tres, y es una moneda, en Easy Search, también salen muy pocas, es rarísima, además, tiene dos versiones, eh, una pone PM, con la tituladora, el Pontífice Máximo, que es así que la tenía Tiberio, pero PP no la tenía, nunca fue, pater patria, eh, nunca lo puso en la moneda, y puede ser que fuera una equivocación del grabador, o se lo transmitieran mal, o que sea, pero bueno, es muy curioso, y es una moneda rarísima, entonces, estoy muy contento de, de haber adquirido esta moneda, y, y bueno, de, por cierto, la tuve, la tuve en mis manos en la comida, que me la enseñaste, me la enseñaste, la tuve en mis manos en la comida, sí, sí, claro, ahí nos pasamos las monedas, pero, Ibernumis, no me pasó el as, de bolsa antes, o sea, de, de, ¿no? ¿Por qué? La la enseñó antes, pero ahí no, no se fiaba, no se fiaba, eh, bueno, eh, pues eso, ahí estuvimos muy bien, la verdad es que conocer, conocer a todos, luego, luego hablaremos de esto, y bueno, respecto a lo que vimos en la convención, eh, bueno, voy a sacar un poquito, pues, eh, bueno, pues estuvimos con, con Bugdi, bueno, se verá al revés, pero, bueno, con Bugdi, Numismática Barcala, ¿vale? También, son tarjetitas que pude sacar, esta también, la de Beru, eh, que por cierto, eh, creo que la, la, la chica de, de Numismática Beru, hacía dibujos en los billetes de euro, no sé si lo viste tú, pues, eh, hacía dibujos en los billetes de euro, y eran muy, muy, muy bonitos, ¿vale? Eran, sí. Luego, había, había mucha, mucha mesa, eh, muchos coleccionistas y, y tiendas, directamente, había también, había dibujadores y había mucha gente, o sea, era, había mucha, mucha gente, o sea, yo no me esperaba tanta gente, al final dices Castellón, eh, pues no habrá, pues no, fue mucha gente a ver la convención, o sea, y no era fácil ver según qué, según qué cosas, además yo como iba buscando cosas específicas, porque lo de, lo que no me, lo que no me llamaba la atención, lo pasaba muy rápido, iba a buscar siempre moneda de, de Roma, ¿no? No me fijé en esto. Claro, claro, no, no, sí, sí, eh, yo, porque nosotros íbamos con el crío, y entonces, la taberna de la numismática dice que esos billetes eran muy bonitos, sí, sí, era muy bonito, sí, estaba muy bien hecho los dibujos, y estaba muy bien pintado, eh, a ver, lo que me fijé, es que, eh, a mí me gusta mucho la moneda bizantina, pero lógicamente, en España, la moneda bizantina no se estila tanto, sí que había algún folis de monedo grande, que por cierto, marga de monedas bizantinas, cuando dices moneda bizantina, me entra, me entra a triquitosis, es el imperio romano de oriente, es una moneda de decirlo, ya la sabemos, moneda romana, oriental, del año 600, 500 y pico, ¿vale? Muy bien, bueno, pues, de los romanos estos orientales, del año 500 y pico, mal llamados bizantinos, eh, bueno, pues había unos folis de módulo grande, impresionante, claro, luego mirabas el reverso, que estaba la etiquetita de abajo, no le veías el precio, pero, pero digo, madre mía, realmente son, son folis de Justiniano, de Justiniano primero, que son de módulo bastante grande, no todos, esos precisamente, y suelen estar agujereados, pero esos no estaban agujereados, y además tenían una calidad tremenda, entonces, pues eso, me encantaron, lo que pasa es que no podía comprarlos, no, no, ni presupuesto, ni presupuesto no llegaba, pero eran, eran impresionantes, y luego, había, extranjeras, tampoco había tantas, aún no había, pero no tantas, y sobre todo había ibéricas, o sea, monedas ibéricas, había un montón, un montón, bueno, pues ya sabemos, de Volskan, de, de, yo qué sé, de todas estas, de todas estas tecas, ¿no? y luego, monedas, a lo mejor, hispanoromanas, provinciales romanas, pues había, pero no había tantas, y luego, monedas del centenario, monedas españolas, pues claro, eso, había muchísimo más, y es lógico, ¿eh? Es lógico, porque hay mucho evolucionismo, esa moneda es brilli brilli, porque hay mucha, hay plata, hay oro, es brilli brilli, y claro, las monedas a lo mejor más antiguas, tipo bronces, pues bueno, no, no lucen tanto, es más, pues que los amantes de la historia, los amantes de, pues de ese tipo de coleccionismo, ¿no? Dice Nacho, yo tuve la suerte de pillar, es verdad, es verdad, dice Nacho, yo tuve la suerte de pillar, un precioso gas de Volskan, lo ha enseñado antes, en el, en su cuenta, y es un, muy bonito, porque además está bastante bien centrado, se ve la estrella, que a veces la estrella está descentrada, o no se, o no se nota, y es un gas de Volskan precioso, eh, la verdad es que enhorabuena por, enhorabuena por eso. Bueno, a ver Ángel, si quieres, vamos a saludar a, a los compañeros que nos habíamos dejado, a ver, porque ha entrado, está dentro un montón de gente, a ver, eh, Cersada, vale, lo conozco, es, es un amigo aquí de Huesca, eh, la taberna, vale, la taberna que os he enseñado antes, la chapa, el tocón mucho, sí, sí, eh, nos dice compañeros, eh, un saludo compañeros, Antonio Criado, Chemán, Edorta, Champuzarra, Amalia Segura Muñoz, eh, la taberna, creo que has comentado antes, que estaban muy, muy bonitos los billetes, Poliorquet, Sankin Coins, Nachos, Siete Colexio, y Burradas Históricas, Hola Ana, y, eh, bueno, aquí teleprogramación, bueno, hola teleprogramación, jajaja, bueno, eh, tú, sobre todo, has dicho que te fijaste en las monedas antiguas, lógicamente, y, pero bueno, tú, ah, dice Rubén, yo no me lleve ninguna chapa a la taberna, muy mal, muy mal, es uno de los objetivos, la chapa, la chapa, la chapa, sí, 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 muy mal, muy mal, y Ángel tampoco se llevó una chapa a la taberna, muy mal. No, 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 a ver, a ver, quítasela a otro, que igual tiene la ciencia que yo, en este sentido, eh, no, no, no fui pidiendo nada, yo fui, fui buscando un poquitín estas cosas, ¿no? Pero, vuelvo a repetirte, yo intento buscar la historia, también es cierto que tengo un problema, y es que las monedas romanas suelen ser pequeñitas, no son como esas cosas que son enormes, entonces, eh, con los problemas de vista tenía que ir con el móvil haciéndome zoom, ¿no? Y ahí, pues, bueno, intentaba mirar, pues, eh, todo este tema de lo, de, bueno, lo poco que sé, ¿no? De, de Pontífice Máximo que ha dicho, ¿no? De Patriot Patrae, o de, bueno, Tribunicia Potestas, eh, Augustos, entonces, estas cosas que son las que me selló de Roma, y claro, como a veces te ponen, solamente te ponen la cara, y dijéramos, de la emperatriz o de la emperadora, era, el, el anverso a veces, pues, a veces lo cogía y le daba la vuelta, ¿no? Intentaba ver la figura, pero claro, la figura con, con una cosa tan chiquitita, era difícil de, pero igual, lo que sí que hacía. Eso es porque eres mayor, tú tienes que tirar por los estercios, eh, tienes que gastarte un poquito más en tirar por los estercios, que ahí verás mucho mejor el anverso, el reverso, ¿eh? Auros, Auros también esto, Auros también ponían, Aureo, sí. Sí, sí, claro, ese, bueno, intentaba mirar las alegrías, y bueno, lo que hacía era mi página, que es la que conozco yo, no sé si es la mejor o la peor, pero la que yo conozco, que es la de Tesorillo, entonces intentaba buscar la figura allí, para, para encontrar información, y lo que me interesaba era precisamente la información, no tanto la moneda, sino como la información que da, ¿no? Y esto es lo que iba buscando, soy de la época trajana, y sobre todo el siglo II, después de Cristo, pues intentaba buscar, hay una persona que me entiende muy enamorada, bueno, más que nada por el libro que estoy haciendo ahora, que es la época de Antonio Pío y Marco Aurelio, y intentaba un poquitín buscar estas monedas, también para buscar un poquitín de información, ¿no? Esta moneda precisamente, mi señora fue la, creo que fue la única que yo le vi coger, que era la de Faustina, precisamente era una de las que se subastaba, uno de los primeros lotes, y ella la miró un poquitín para poder recrear, que ella lo recrea, los peinados, pero para consolidar un poquitín la información que tiene, ¿no? Y la miraba y la sentía. Esa Faustina, Ángel, pero que nadie le interrumpa, esa Faustina quedó desierta, me parece, no, no sé, no se llegó a, no se llegó a, no llegó a pujar a nadie por la Faustina. ¿Tú basta o no? No, no. Y a ver, dice Burradas, la lupa del móvil ayuda mucho, Ángel. Sí, sí, con eso iba, con la lupa del móvil. Yo cuando me compré el móvil, Ana, lo primero que hice, fue, cuando lo arranqué, fue abrirlo, abrir el zoom de la cámara, y dije, se ve bien el zoom, porque a veces los zoom digitales, pixelan mucho, pues no, en este, esto es un, es un Xiaomi 12 Pro, y, y me va muy bien la cámara, y perfecto, y en el instituto, y en todas partes lo utilizo bastante, pero claro, había gente allí con lupa, ahí con unos aparatos, y yo iba con estos puntos para, para verlo, ya lo usaba, ya lo usaba, vamos. No, y además los comerciantes, la tienen también, o sea, por ejemplo, si no te llevas tu lupa, mira, yo te voy a enseñar la que tengo hoy aquí, es que estas son las que más se usan, estas pequeñitas, son las que más se usan, pues, y luego también hay con linterna, y, y todo, ¿no? Pero estas son las que más se usan, pues los comerciantes ahí también tienen, ¿eh? Porque tú dices, ay, que quiero verla bien, o también tienen básculas, por si ya quieres pesar. Dice Nachos, la de Bosca Numis, la chapa, ya la pillo la próxima vez, por supuesto, por supuesto. Y si quieres, y si quieres. Yo no quiero, no quiero dar envidia, pero la tengo, la tengo aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero solo por enseñarla. Yo no me la compré, no me la compré ni me la dieron, y sé el toco mocho, que lo sepáis. Sí. Bueno, a ver, ¿qué más? Vale, pues, hemos hablado del folleto de Justiniano, hemos hablado de las mesas, hemos enseñado un poco las que, ah, bueno, bueno, esto lo organizaba en Numismática San Jorge, Sí, Jorge, el folleto. Jorge Traver, que, que me saludó, no sé si me conocía, pero me saludó, o sea, es muy difícil que mejore, porque lo hicieron muy bien, todo mejorable, evidentemente, pero yo lo encontré todo muy bien, me estaba apuntado, me atendieron, mi señor, o sea, todo estuvo perfectamente planificado, así que como evento estuvo muy bien, ¿eh? Y él muy empático, muy agradable. Ah, estaba en todo, estaba en todo, a ver, como buen autónomo empresario, lo que sea, pues tienes que estar en todo, o sea, estaba organizando lo de, lo de la, lo del tema de la subasta, y la mesa de las subastas, que estuviera todo en orden, estaba, estaba vendiendo, pero estaba pendiente, de tal, a ver, este hombre, ya te digo yo, que al día siguiente, vamos, no se habrá levantado, no se habrá levantado. Le hicieron, fue gente a verlo, hablar con él, supongo, agradecerle, gente a entrevistarle, no paró, es que no paró. Sí, sí. Y vamos a hablar un poquito ahora, ah, bueno, voy a hablar de NCV, porque NCV es una empresa que se dedica a encapsular, a encapsular, estos encapsulamientos, Ángel, a ver, se hacen, bueno, más que nada por tema de inversión, por tema de, de que la moneda sepa exactamente, pues, su graduación, es decir, su estado de conservación, hay una, hay una, un grado, ¿vale?, unos grados, que son una, una escala, creo que es la escala Sheldon, si no me equivoco, y entonces esa graduación, pues, te hace saber, pues, si esa moneda está mejor conservada, peor, etcétera, eso hará, también que a la hora de venderla, pues, tenga un precio u otro, ¿no? Además, la moneda, pues, la tienes protegida y tal. A mí particularmente, pues, bueno, eso es más de tener la moneda en la mano, o de, 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 de manipularla. Hay otras monedas, por ejemplo, que son más modernas, que son de estas que se mete la huella y no se sale, bueno, pues, esas a lo mejor, está muy bien que estén encapsuladas, hay otras que también encapsulan las monedas antiguas, hay gente que le encantan las monedas encapsuladas, hay un mercado bollante, que empieza a ser bollante de moneda encapsulada, y NCV es una empresa de estas, que es española, es una empresa nueva, y me habló porque, claro, ellos se están compitiendo con empresas norteamericanas, con NGC, etcétera. Entonces, claro, digo, a ver, pero ¿cuál es la ventaja de, 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 de que yo vaya a NGC, de que lleve una moneda encapsular a NGC, o la lleve a NCV, que es la parte española? Claro, ellos me dijeron que, sobre todo, pues, el tema de, claro, de, de, de que no es lo mismo llevar la moneda a, a un sitio lejano, donde va a haber más intermediario, o lo que sea, que hacerlo en España, lógicamente te vas a ir más barato. Claro, ellos, NGC, y estas empresas americanas, tienen un poco la fama. Entonces, ahí es donde tiene un poco la barrera, en NCV, la, la empresa española, de, eh, conseguir que la gente confíe en NCV. Es que, es que estás confiándole, a veces, una gran cantidad de dinero, y ya no solo dinero, sino que, que si te coleccionas, pues, tiene una, una parte emocional también todo esto, ¿no? Y, claro, tienes que estar, estos, es, eh, yo trabajo en un mundo técnico, eh, y lo entiendo perfectamente. Hay, hay, por ejemplo, tómatas programables de marcas que parecen buenas, pero no se puede competir con Siemens, y es muchísimo más cara. Pero, claro, estos te dan un servicio que, que ya te lo han asegurado de siempre, ¿no? Claro. Y competir con ello, competir con el prestigio es muy complicado, pero bueno, es, es cuestión de picar piedra, picar piedra, picar piedra, y no, ¿sabes? Eso es eso. Si tiene calidad, a final, será reconocido. Claro, es cuestión de que, por ejemplo, si yo compro una moneda encapsulada por NCV, o van a encapsular NCV, y, y estoy contento, o lo que sea, pues bueno, el boca a boca, ¿no? Que vaya diciendo, oye, mira, no, NGC, ¿no? Te vas a ir más barato por NCV, y además, la garantía es completamente la misma, ¿no? Entonces, esa es la lucha de estas personas, que la verdad es que son valientes, ¿eh? Porque competir con, con estos titanes de, a norteamericanos, es, es, es difícil, por eso, son valientes. Dice, a ver, Nacho, dice, sí, súper bien, simpatía, amabilidad, en todo, pendientes, en todo el minuto, eso me imagino que será, Ana, de Burras Históricas, anda con las chapas, jajaja, pronto habrá un merchandising especial, de Burras Históricas, oye, yo la regalaba, ¿eh? Yo no vendía la chapa, yo la regalaba. A ver, pues me daría una chapa de Burras Históricas, ¿eh? Claro. Poca broma, ¿eh? Sí, sí, y la taberna nos habla de NCV, y dice que, que Josep, el que lo lleva, que es un hombre muy cercano, y muy profesional, o sea, que como mínimo ya tiene una persona que, que, que consolida lo que hemos dicho, ¿no? Que al final es trabajar, 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 y hacer tu propio prestigio, ¿no? Si no hay muchas en España, pues igual tú haces con un mercado que es considerable, pero no es fácil competir con el prestigio, ¿eh? No es fácil. Claro, claro. Bueno, pues a ver, tras esto, vamos a hablar un poquito, porque conocimos a mucha gente, con los tíos aficionados, bueno, tú hablaste con un montón de gente, porque dices, no, yo fui de la mano de Jesús, a ver, tú me soltaste la mano desde el principio, tú empezaste a hablar con la gente, madre mía, ¿qué sé? Es que no me gusta hablar, me obligan, me obligan, me obligan. Conocí a mucha gente que me decían todos el nombre, pero yo no soy capaz de retener estos nombres. Algunas personas me hablaron como el ínome en Roma, como, bueno, como mi podcast, O Calamar y Salas Romana, que comparto con Sergio Alejo, o me habían escuchado en otros podcasts con los que colaboro, y otros sencillamente me hablaban de chapa, y yo intentaba hablar con ellos un poquitín de qué época eran, ¿no? Y, bueno, pues ellos me contaban un poquitín por qué coleccionaban, y yo no la acababan de entender muy bien, pero no la acababan de entender sencillamente porque yo no vivo eso, vivo otra cosa. Igual esa persona que coleccionaba me miraba a mí y decía, ¿y tú estudias la historia de Roma? ¿Para qué? ¿Para qué te sirve eso, no? Pues eso, al final, quiero decir que yo lo entiendo, que ellos no me entiendan, y ellos entenderán porque yo no, que ellos no se entiendan. Bueno, pero algunos, algunos, era una cosa, era lo mismo, o sea, el comprar la moneda, la inmensa mayoría de ellos era el comprar, adquirir, coleccionar, como le querías decir, la moneda iba asociado en comprender la época por la cual estaban comprando la moneda, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Una persona que también conocí de tu mano, que la conocí a por redes, que era Ana Serrano, de NUMU, creo que se llama, la conversación que tuvo con ella fue precisamente esto, dice, yo no concibo que la gente conozca monedas, si no conoce la historia que conlleva esa moneda, pero entonces, es una inversión, que también la gente que sencillamente invierte, ¿no? Pero yo creo que estas personas que coleccionan, tienen algo más, buscan algo, o sea, como has dicho tú, hay monedas desde, desde españolas del siglo XIX, hasta de, yo qué sé, de cualquier país que quieras querer, o de cualquier época, ¿por qué eliges esa época y no cualquier otra? Hay algo que te tiene que llamar para esto, ¿no? Claro. Pues entonces, pues con ellos hablaba, intentaba un poquitín entenderlos, y bueno, yo les hablaba, lo que les he dicho, que yo veo, yo veo la moneda, de alguna manera de coger información, y ellos me decían que también, pero tenían también esa ansia, de poder coleccionarlas, y yo los veo, como tú con Bosca, ¿no? Que cuando coge, bueno, o Bosca, y tienes esa moneda, al fin y al cabo, estás sintiendo una parte de tu tierra, y esa moneda, estaba por tu tierra hace dos mil años, o no, y eso, si tienes o no, te tiene que decir algo, ¿no? Sí, a ver, fíjate, una cosa importante respecto al tema este de coleccionar, ¿eso es la luna o es un reflejo? Es un reflejo. Además, la luna pura no puede salir. Hablando con José Sotochica, que hablamos un poquito de, José Sotochica, que hablamos un poquito de colección, porque eres coleccionista de monedas, y es historiador, y entonces, hablamos del tema del coleccionismo, de la sensación, ¿no? Es decir, no es lo mismo una reproducción, o ver la moneda a través de un cristal en un museo, que el hecho de tenerla en la mano. Entonces, tú, por ejemplo, a un niño le dices, mira, una moneda atrás del cristal de un museo, ¿no? Pero le dices, mira, coge esta moneda. Bueno, ahí a lo mejor tienes a un chaval, que se va a encantar por la historia, y se va a ilusionar, y esa sensación, no se le va a ir en la vida. No, eso es sentir y tocar, no es lo mismo, ya lo tengo, lo tengo clarísimo. Me hace gracia, porque tenemos aquí Clio, Clio X1, dice Clio, me hace mucha gracia, porque dice, monedas y historia van de la mano, y nos lo dice precisamente Clio, la usa de la historia. Clio, sí, sí. ¿Qué iba a decir? Sí, sí. Bueno, a ver, dice Ana, me hubiera gustado haber ido con vosotros a ver monedas. Bueno, pues puedes venir a ver monedas en otra Numiscón, en otra... De Andalucía a Castellón, ahí un ratico andando. Sí, mira, Madrid, y luego para... Para el este. Para al lado. Exacto. El ave de Castellón está ahí al lado, estaba, no sé, a 100 metros. Exacto, exacto. Bueno, dice Pequium, numismática, bueno, Pequium, es que ya... Pequium, numismática, Chapo por la NCV, una persona muy profesional. Ah, bueno, entrao Peaznar, luego Burradas Históricas, aunque un poco más secuestre. A ver, Burradas Históricas es una cuenta que une la historia y el mundo ecuestre. El mundo de los caballos, también de los animales, los animales de carga, de tiro, burros, caballos, etcétera, ¿no? Y además, intenta recrear también todo eso. Y que se puede usar también como elemento de relación romana, bueno, ya nos sorprenderás, Ana, porque tú eres muy original. Clio, pues eso, Clio nos ha dicho que me ha dicho la mano. Grauscon, se ha unido. Pedro Álvarez, también se ha unido. Burradas Históricas, se ha dicho que Clio se ríe y Nacho dice que en noviembre tiene Barcelona. Perdona, perdona, Barquino, 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 hablemos bien, no seamos bárbaros. ¿El qué? Ah, Barquino. Barquino, Oscar, Valentia, Emerita Augusta, César Augusta, hablemos bien, no seamos bárbaros. César Augusta, César Augusta. Bueno, César Augusta. Bueno, vale, pues entonces, hablamos con un montón de personas. Sí. De hecho, hablamos también con, antes viendo el director de Oscar, bueno, el vídeo de Oscar, bueno, el de Oscar también lo he visto, ya ha hecho un vídeo, de Rubén, ha mencionado a Jordi Gili, Jordi Gili, ¿te acuerdas quién es Jordi Gili? ¿Aquel de la papita? Sí, el de los bigotes. Bueno, pues Jordi Gili es, no es divulgador, pero es una persona, con el gorro, era peculiar, peculiar. Muy importante, muy importante. Sí. Bueno, pues Jordi Gili fue dando regalos, siempre estaba allí, era presente. Ah, sí, ya sea el regalo que te dio, sí. Sí, sí, unas semillas estas de cacao, de azteca o lo que sea, bueno, pues se le dio. Sí, pero no te dio, se dijo moneda azteca, te dijo. Moneda azteca, más azteca. Muy buena la broma. Es algo, es algo, lo guardo con cariño, con muchísimo cariño. Además, Jordi me llamó, y me dice, ¿sabes quién soy? Y yo, pues no. Y porque era un número que no conocía, y dice, ¿cómo que no sabes quién soy? Yo, no, no. Dice, Jordi, yo, Jordi, Jordi Gili, y yo, oh, bueno, es que lo conozco de los grupos, a Jordi. Y luego cuando lo vi, vino por la chapa, yo digo, ah, tú vienes a por la chapa, ya decía yo, no vino a saludarme, no vino a por la chapa. Es una persona encantadora, o sea, yo, cuando la vez que lo veía, yo me alegraba, digo, mira, ahí está Jordi. Y además, pues le gustaría saludar a todos, tú lo conociste. Sí, 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 es muy curioso, así tipo, no, no sería Dalí, pero ese estilo, porque no lo tenía hacia arriba, pero tenía la barbita, el gorro, es peculiar, desde luego pasa y no pasa inadvertido. Exacto, exacto, sí, sí, bueno, pues Jordi, luego había también un señor, que creo que Santiago, que también nos vino a hablar, un hombre con una coleta, que creo que es de la taberna, y le dieron, le han dado un premio a lo de la taberna, y nos vino a hablar también, que es de la, no sé si es de la zona, y también estuvimos hablando con él bastante, puede que tú contigo también estuviéramos hablando. Sí, es que hablé con tanta gente, que no me puedo acordar de los nombres, es imposible, porque lo ves un rato, hablas diez minutos, vas con otro, hablas cinco, vas con otro, hablas quince, y es un constante ir y venir, ¿no? Algunos son divulgadores, los otros son gente que iba a comprar, porque entraba en una conversación, mirad una moneda, y, 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 bueno, y algunas personas que me conocían de mi programa, y al final, es que es una detrás de la otra, estuvimos, el tiempo pasó muy rápido. Sí, sí, pasó muy rápido. A ver, yo, a mí me hubiera gustado más detenerme a ver monedas, porque se te iba el tiempo, pero, bueno, realmente, como tampoco sabía lo que iba, realmente el que me incitó fue Divernumis, cuando me dijo que había encontrado BSAs de Oscar, fue el que me incitó, el que me incitó a buscar. Es un crack, yo no lo conocía, bueno, había visto algún vídeo, creo que a través de ti o algo, y no lo conocía, luego ya he trabajado con él, también de mi tierra, ¿no? y es un crack, es muy bueno. Sí, sí, sí. Y la verdad es que... Lo enseñó a la familia, muy bueno. Es una pasada. Además, su obsequio era esto, era un signario ibérico, porque Divernumis es filólogo clásico, y, bueno, estudió filosofía, pero también estudió filología clásica, y le encanta el tema de... Porque claro, es un misterio, ¿no? Es alguien que investiga, y además, algo que es un misterio, pues imagínate lo que pueda traer eso, ¿no? Entonces él está muy atraído actualmente, le da todo, como yo, le da todo, o sea, no... Pero está muy atraído actualmente por el tema de las monedas ibéricas, y ese misterio, ¿no? Y entonces muestra mucho ese tipo de moneda, pero bueno, es una persona encantadora, que se siente siempre muy bien con él, su canal es muy recomendable, es muy didáctico, muy, muy didáctico, y bueno, es un gran amigo. Sí, tuve que tener algunas cuantas conversaciones sobre divulgación, y cómo divulgar, y cómo dirigirse, según qué público, ¿no? Y al final, creo que también era docente, con lo cual, pues bueno, al fin y al cabo, como practicamos la docencia, vemos algunas cosas, igual, ¿no? Y bueno, la verdad que fue un placer conocerlos, ¿eh? Sí, sí. Luego, bueno, luego teníamos a... a Marga, pero vamos a ir un poco por orden, vamos a ir un poco por orden, porque los tengo aquí apuntados, a ver, tenemos a Pablini, a ver, Pablini es un onismático, también es de da todo, además no solo le da las monedas, también le da otro tipo de tradicionismos, y Pablini ya desde el principio me obsequió con una cosa que, que bueno, que dices, hostia, qué placer regalo, bueno, pues me obsequió con este libro, hola, con este libro, que tiene unos cuantos, porque claro, no me acuerdo exactamente la historia, es de las monedas de Cobre y Bellón de la monarquía española, del año 1474 a 1718, es decir, los Filipes de Busto, las Blancas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y bueno, a ver, claro, pesaba, Ana, mi pareja, pues se fue a llevarlo a la habitación, porque pesaba, pesaba bastante, y fue, bueno, fue una pasada, además llevo la chapa, la chapa de Buscanumis todo el rato, fue un placer conocerlo, es un tipo muy divertido, y bueno, este hombre sí que se nota, al haber sido mago, y al ser mago, de hecho, se nota que está acostumbrado a hablar, y a divulgar, y bueno, una pasada, ¿no? Una pasada. Y luego, además, hizo un espectáculo, bueno, esto cuéntalo tú si quieres, Ángel, el tema del espectáculo de magia que hizo Dibernumis, bueno, Dibernumis quiere hacer un espectáculo de magia con el as, que no me lo enseño, bueno, me lo enseñó, pero luego en la comida no me lo enseñó, con esto, con el tema de la magia de Pablini. Sí, una de las cosas que creo que es muy interesante, que hizo también Jorge Traver, era hacer también actividades para los niños, porque es como todo, al final, tienes que entender como numismático, o como cualquier otro divulgador de cualquier lugar, que los niños son de futuro, entonces, yo lo que tengo, una de las cosas que tengo que hacer es, enseñar la numismática de una manera sana, de una manera responsable, sobre todo a los niños, que hay que enseñar salud de manera muy delicada, ¿no? y Jorge tuvo hasta ese cuidado de hacer actividades, la convención era la planta baja subiendo unas escaleras bastante anchas y bastante seguras, pues se subía al primer piso, y allí haciendo actividades los niños, y al final de la mañana, pues cuando te iría a comer, pues este hombre actuó, hizo una actuación de magia, dirigida precisamente a los más pequeños, nosotros, Jesús, como somos pequeños, cuando nos sentamos allí a ver el espectáculo, las cosas como son, yo disfruté como un loco, cuando dijo que alguien salga, dije no voy a salir, porque soy pequeño, pero igual, soy un poco más alto que los demás, estoy un poco más desarrollado, pero la verdad es que los niños se lo pasaron muy bien, él hizo bromas para los niños, no para los mayores, sino para los niños, o sea, él sabía que estaba hablando para ese universo de personas, y fue muy agradable, los trucos los hizo muy bien, muy simpáticos los niños, a veces con los niños hay que ir con cuidado, porque si no se desconectan enseguida, y sin embargo fue capaz de, no sé si duraría media hora o una cosa así, fue capaz de tenerlos atentos, todas a media hora, y ya digo yo que he hecho clase con niños pequeños, que eso no es fácil, y colaboraron con él, y él les hacía preguntas, y les provocaba de alguna manera para que ellos reaccionaban, y reaccionaban, así que fue un momento divertido, yo como Jesús, como tú y yo somos pequeñitos, pues también lo pasamos muy bien. Sí, sí, es un mago, además recibió también el premio de estos que le dieron a la taberna, me parece que a lo mejor, lo mismático mago o algo así, nos regaló unas piedrecitas, no me acuerdo ahora, negro, tengo aquí, a los niños que participaban, y bueno, y no sé si te llevas de tú alguna, puede que también, pues los niños que participaban, lo has dicho, yo tengo otra, bueno, pues les daba una, me parece que es, lo tengo apuntado por aquí, un azabache, ¿puedes? Azabache, no hay una azabache, sí, y bueno, pues un detalle, porque además, entre los numismáticos, tengo que decir que soy responsable, me esperé, a que primero los niños, recibían a mí como sobró, dije, pues el niño grande, creo que cuando yo la cogí, tú ya la tenías, ve, yo me cole, porque, claro, tú, como eres empresario, tú no me cuestiones iniciativas, yo voy un poco más tarde, bueno, vale, pues hemos visto Pablini, bueno, luego, oye, una cosa, la convención, antes de esto, me llevé, porque también había gente de libros, que escribía libros, por ejemplo, Sanauja, estaba, bueno, un señor también, que ha escrito un libro, muy potente, sobre moneda hispano, árabe, que abarca, toda la historia monetaria, con todas las monedas, de forma, madre, y todo ese periodo, hispano, hispano, árabe, hispano, árabe, sí, sí, pues bueno, pues todo ese periodo, todo el 711, hasta que, se fueron expulsados, bueno, hasta que, hasta, el reino de Granada, digamos, el reino de Granada, toda esa época, claro, había cosas escritas, mucho, había catálogos, pero él, digamos, que lo ha reunido todo, ha estudiado mucho, bueno, esto sobre todo lo sé, por el vídeo que hizo Rubén, ¿no? Bueno, pues lo ha reunido todo, son unos cuantos volúmenes, incluso son cuatro o cinco volúmenes, con tapa dura, o sea, impresionante, dice Nacho Pablini, premio divulgador del año, en la taberna, eso, premio divulgador del año, y bueno, o sea, impresionante, son libros que encima, son de los típicos, que hacen, una edición, a lo mejor, yo qué sé, de cien volúmenes, o sea, de cien, de cien tomos de esos, y bueno, cuando se acaban, se acaban, cuando se acaban, se acaban, y ya, pues para consultarlo, tienes que ir a una biblioteca, o tienes que comprarlo por el triple, de lo que te ha costado, de lo que cuesta, ahora, en algún sitio, o sea, son de ese tipo de libros, que se vuelven canónicos, es decir, que luego, por ejemplo, la moneda, claro, la moneda, el objetivo, es que no me acuerdo, cómo se llama, en el vídeo de Rubén, no, les dejo la taberna, en el vídeo de Rubén, sale el nombre, es que no me acuerdo, cómo se llama ese señor, no me acuerdo, si está Rubén por aquí, que no lo sé, pues que lo diga, pero que no me acuerdo, pero la verdad que, son libros que, un catálogo, que podrá ser canónico, es decir, que se referenciará probablemente, a estos, a estos libros, en el futuro, bueno, y, en la expuesta de Sanabu ya, bueno, pues me llevé, este no es de él, pero los vendía muy baratitos, este me lo llevé por 5 euros, ¿vale? Ahora hay, hay cosas más actualizadas, es los maravillos, de los austríos, de 1516, a 1700, ¿vale? son libros que, bueno, pues los pillas allí, y si no, no los vas a ver, ¿eh? Ni sabes, ni sabes, ni a lo mejor, ni sabes que, ni sabes que existe, y tal. Techium, dice, a ver si conseguimos, que despegue de una vez, la gran desconocida, nomismática española, la moneda hispano-árabe. Claro, es que, además, es un tipo de moneda, que, que no hay falta saber árabe, pero, sí que es verdad, que son monedas, donde, bueno, pues, la fecha, la ceca, tal, bueno, es un poco más especializado, puede haber sorpresas, porque hay monedas que son, algunas que pueden ser inéditas, o pueden ser, que, o sea, es una moneda complicada, de las que se llaman complicadas, porque encima no hay dibujos, no hay tipos, ¿vale? Son monedas que esto, son todografía, son todoletras, entonces, claro, son monedas, que, que tienen su complicación, no es una moneda, que no, que alguien, pues, empiece, venga, va, a no ser que ya sepas, ¿no? De, de, de árabe, o te interese mucho este mundo, no es como la romana, que dices, bueno, venga, la romana, pues, empiezo, porque me gusta la historia, empiezo por romana, ¿no? O empiezo por moneda, yo qué sé, de, de columnarios, o tal, no, es una moneda, que hay que saber. Pero al final, no dejan de ser parte de, de lo que ha sucedido, de la historia, de lo, de los hechos que han sucedido en la península ibérica, ¿no? Y estamos hablando, pues, prácticamente, ocho siglos, ¿no? Y, es una información que no tenemos por qué despreciar, es una información que también tenemos que conservar, ¿no? Nos, nos sintamos más cercanos o menos cercanos a esa cultura, ha sucedido aquí, y, pues, también es interesante, ¿no?, que haya personas, que esto, y por eso es tan bonita, ¿no?, es esto de la numismática, que para personas que se dediquen a ello, ¿no? Y de ahí sacarán información, y estoy seguro que la información que sacan de esas monedas, aunque sean textos, será tan importante como la que sacan las personas que estudian roba, al final, no deja de ser lo mismo. Sí, 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 añaden cultura, añaden información, añaden datos, y todo eso es importante para el futuro, para la investigación también de otras disciplinas, de la misma numismática, etcétera. Además, lo bueno de que haya mucha gente de colección, hay muchos numismáticos, muchas monedas también en manos privadas, es esto precisamente, que hay mucha gente que estudia, algunos no llegarán a estudiarlas y coleccionarán, pero otros sí. Entonces, claro, no es lo mismo que haya una entidad que vaya lenta y vaya estudiando como pueda a que haya muchísimas personas que están tratando el tema y probablemente pues lleguen a diferentes conclusiones, diferentes puntos de vista, ahí es donde está también la riqueza, ¿no? En monedas hay muchas, por suerte, y es además un mercado de antigüedades, por llamarlo de alguna manera, porque las monedas no son antiguas. Los euros, por ejemplo, es numismática y no es moneda antigua, bueno, pero es un mercado que es muy transversal a muchos bolsillos. Sí, sí. Como, por ejemplo, el mercado de antigüedades, tal, que son los millonarios, pues bueno, ese mercado es un mercado muy tal y tampoco se puede sacar tantísima información porque simplemente pues igual lo quieren para decorar el jardín o yo qué sé, pero el, no estoy hablando sin saber, pero el mercado de moneda es un mercado muy, muy, muy especializado y que hay detrás un, bueno, un mundo, un mundo en el que si buceas pues te puedes arrojar también porque es profundísimo. Lo hemos hablado un poquitín al principio, ¿no? Y volvemos un poquitín quizás al, cuando uno, cuando hay una moneda cada uno la ve desde un punto de vista. Una persona que se dedique a, por ejemplo, a la metalurgia pues estudiará las aleaciones. Una persona que se dedique a la historia estudiará los textos que hay, ¿no? Una persona que se dedique sencillamente a la moneda pues igual cómo se ha truquelado o cómo se llama el proceso, ¿no? De cómo ha sido el sello, cómo se ha podido fabricar, si se hizo en una seca, si se hizo, qué valor monetario tenía, cuánto valía realmente, qué valor signo tenía ese en según qué lugar, ¿no? Y un arqueólogo dirá en qué contexto se ha encontrado esto para poder datar o al menos tener una información más para poder datar pues a un yacimiento, ¿no? Con la moneda solo no se hace, pero con muchísimos otros valores, ¿no? Y entonces, pues bueno, si tú ves en un yacimiento determinado una moneda, en un estrato determinado, por ejemplo, de Tiberio, pues tú sabes que eso estaba evitado en tiempos de Tiberio. Si está fuera del estrato, no, pues ya te está dando esta información al arqueólogo que igual no le interesa su valor monetario. Entonces, cada uno va a ver de una manera. Claro, por eso la numismática para el arqueólogo tiene un valor de información contextual, digamos, para un numismático pues el valor es distinto, es más, pues conocer las emisiones, conocer el orden en el que se acuñaron las monedas, tal, pero todo al final, todo el universo de esto, de la historia, la numismática, la arqueología, la filología, o sea, todo al final va yendo de la mano, o sea, va avanzando de la mano, va avanzando, o sea, todo se necesita a todo, ¿sabes? Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar, conocimos también a Marga de Morales Historias. Vamos a, perdona, permíteme saludar que acaba de entrar nuestra gran, la gran dómina Maribel Bofill, de Gladiatis en la arena, gran divulgadora, y la saludo, la saludo, estoy muy en contacto con ella, pero ahora que me ve, Maribel, andaba. Hola Maribel, que además también está en el grupo de Welska Numis y bueno, ella es una divulgadora impresionante, vamos, para que vamos a hablar si es así, ¿no? Todos los que estáis aquí, que sois de moneda, os recomiendo que sigáis a las personas que hay aquí, a Ángel, a Galadiatrix, a Ana, que también ha entrado, etcétera, y al contrario, pues los que estáis de historia, pues también empecéis a aprender y sigáis a toda la gente que hay aquí de moneda, la taberna, estas ciendas nomismáticas, etcétera, y todo lo que decimos es importante porque es un nexo de unión para que, bueno, pues para que la gente vea que las monedas pues se pueden adquirir, que si no te gustan, no te gustan, pero si te gustan, si te gusta la moneda o si te interesa tener un pedacito de historia, se puede hacer y bueno, y luego es un sinfín, porque empiezas, 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 y bueno, esto no tiene fin porque te interesa una época, te interesa un emperador, no sé qué, a veces se pueden descubrir cosas que la gente no se da cuenta, yo también es muy bonito, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no sé si quieres decir alguna cosa, Ángel. No, que yo quería poner como ejemplo de eso que dices de esas colaboraciones entre gente que le gusta la monedas y recreadores, historiadores, divulgadores, es tu canal de Busca Nomisca y estamos todos juntos, ¿no? Y nos sentimos todos muy a gusto y además se han hecho una gran cantidad de colaboraciones entre muchos miembros de diferentes partes, ¿no? Podcasters, historiadores, divulgadores, o sea, final y nomismáticos y hemos colaborado mucho, a priori parecería que no, pero hemos colaborado mucho entre nosotros, ¿no? Así que esta colaboración entre divulgadores es siempre, yo siempre digo, siempre aporta, siempre suma. Eso es, eso es. Hace no mucho tuve una charla con Edu de Gloria de Roma hablando de la economía y luego tuvimos un programa en el que hablamos también, bueno, un poquito de cosas de numismática, ¿no? de historias, él también colecciona, le gusta coleccionar y fue algo agradable porque cuando se juntan estas cosas, él, por ejemplo, iba un poco perdido, le gustan las monedas pero iba perdido, entonces es importante porque a veces te gusta pero no sabes bien dónde ir, tal, bueno, pues ahora hay un montón de herramientas, hay canales de YouTube, hay un montón de cosas en las que te puedes informar y puedes aprender, Bueno, hablando un poquito de los divulgadores, Marga, Marga me hizo un obsequio impresionante, ¿vale? Es un folis, que me gusta mucho la moneda bizantina, un folis de la ceca Nicomedia, la segunda oficina de, bueno, pues de Justiniano, ¿vale? De Justiniano es del estilo mirando de perfil, es decir, un estilo que nos recuerda a la época anterior porque luego ya Justiniano el nuevo modelo pues ya lo hizo de frente y es una moneda pues muy bonita con, además con un montón de cruces, normalmente tienen estrellas, no solo voy con estrellas pero esta tiene cruces y ya os digo, Nicomedia, la teca de Nicomedia estaba por la zona del mar de Marmara, es decir, tenemos Nicomedia, tenemos Cicicor y tenemos Cruz Antinopla, están todas rodeando ese mar de dancecas que estaban muy cercanas, que en época de Heráclio esas dos me parece que ya se fueron al traste y luego la oficina es que no se ve muy bien, la oficina en las ciudades había diferentes oficinas, había veces que tenían una y otras que tenían varias, bueno, pues en este caso es la segunda oficina porque tiene una beta, ¿de acuerdo? Si pone un alfa es la primera, la beta es la segunda, así, procesivamente, ¿de acuerdo? Que en el imperio, en los romanos de oriente, perdieron el ala y creo que, si no, pues con Justiniano fue poco después y el litio va fuera griego, por eso tienen griego. Sí, sí, pero bueno, con todo, en época anterior, ya en, digamos, a final, por la época de los tetrarcas, ellos ya, ya marcaban las oficinas con letras griegas, las marcaban así, que era muy griego. Filipo, Filipo, en cambio, marcó las oficinas con las famosas, las famosas monedas de que hice un vídeo hace poquito del milenio, del milenio de Roma con Filipo el Árabe, él marcó esas monedas, las oficinas de Roma con números romanos, ¿vale? Pero eso es algo, es algo bastante, bueno, yo creo que es opcional porque generalmente luego más adelante las oficinas las marcaron con letras griegas y había ciudades que tenían muchas oficinas y otras que tenían muy pocas o incluso una, sí, sí, se marcaban así. Bueno, pues muchas gracias Marga por el regalo, la verdad es que de Nicomedia no tenía Justiniano, tenía de Constantinopla pero Nicomedia no, y bueno, eso, la moneda bizantina es una moneda en España que se lleva poquito, pero en estos momentos en subastas europeas hay muchísimas, muchísimas, y en el futuro no habrá, o sea, no nos pensemos aquí que las monedas son eternas, no, no habrá pues porque ya no habrá y habrá otras pero esas ya no, entonces por eso si queréis tener alguna pues a un precio razonable pues eso, pues que sepáis que ahora hay cantidad en subastas europeas, ¿vale? Bueno, pues sigamos, luego conocimos a quién conocimos más, Ángel, de los divulgadores, hemos hablado de Pavlini, hemos hablado de Divernumi, hemos hablado de Jorge, Ricardo, el del Cercle, bueno, sí, 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 es verdad, es verdad, Divernumi trajo al tesorero del Cercle, el Cercle Numismatic de Barcelona, sí, el Cercle Numismatic, exacto, y bueno, que el Cercle es una institución que creo que es la más antigua que hay de España de numismática, ¿eh? Dentro de mi ignorancia sé que creo creo que se dice por ahí que tienen una biblioteca de lo mejor del mundo, ¿eh? Sí, 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 es una biblioteca muy deseada, muy deseada porque, claro, entre los numismáticos y me acuerdo que hace poco entrevisté a, bueno, entrevisté a, a ver, le hice una entrevista escrita a David Sear y entonces él me contó que él no colecciona monedas, que colecciona bibliografía y tiene, tiene una biblioteca, es un inglés, ¿vale? Y debe tener una biblioteca, pero vamos, o sea, para envidiar, una biblioteca impresionante y el Serkla tiene una biblioteca que, bueno, que, en fin, bueno, a ver, conozco otros numismáticos como Damien Salgado que también tiene una biblioteca que cuando ves sus vídeos dices, madre mía, que, que maravilla, ¿no? Pero, sí, sí, así es, así es, pues vino este, vino este señor del Serkla que es tesorero. Bueno, la taberna, sí, nosotros en poquito tiempo vamos a terminar ya, compañeros, tengo que dejaros, estoy disfrutando mucho este directo, los kanumis, si se puede ver en diferido mándame el enlace y hacer por ti, Lucas, ha sido un placer verte en directo. Saludos. Sí, sí, este programa lo colgaremos ambos, tanto Ángel como yo, lo colgaremos en YouTube, además se podrá ver por aquí en mi canal y aquí en Instagram porque se queda grabado, básicamente, ¿vale? Eso es más fácil, facilita las cosas. Exacto, exacto, así que sin problema, oye, pues un placer, ¿eh? Bueno, pues eso, conocimos a este, luego conocimos también a Leo, a Leo. A Leo, de clásica Lumismatic. Muy buena impresión, sí, sí. Yo le dije que me he puesto algún vídeo suyo pero no lo entendía, porque habla raro, habla bárbaro, ¿sabes? Muy bien, no critico lo bien que lo habla, sino que habla bárbaro, entonces, yo como hablo latín no lo entendía, pero hablé mucho rato con él y me dio la sensación de ser un gran tipo y las conversaciones que te dije yo que tuvimos sobre divulgación entre Marga, entre Diver Numis, entre tú y tal, pues sí me dio una sensación de que tiene mucho en cuenta, siempre, sí, yo siempre digo lo mismo, ¿no? La historia es tiempo, momento y lugar, ¿no? Y él tiene muy claro siempre que dirige estos vídeos, a qué público va dirigido y esto siempre ayuda mucho a la divulgación y a ser entendido. Sí, además es una persona muy inteligente, leo es muy inteligente y sabe muy bien, o sea, de estos temas que estás hablando tú, sabe bien a quién dirigirse, su canal es en inglés, ¿vale? Porque también amplía, o sea, es un público bastante, mucho más, muy amplio, mucho más amplio que el público hispano, sobre todo hace falta ver canales de Estados Unidos, por ejemplo, que hablan de moneda, yo qué sé, pues de moneda de allí, ¿no? O de otro tipo de moneda que tienen miles y miles y miles, cientos de miles de suscriptores y es un público evidentemente muchísimo más amplio. Aquí en España, en Latinoamérica, etcétera, pues no es tanto, ¿no? Hay mucha gente también, somos muchos, pero no se llega a tanto como allí. Entonces él, bueno, pues intenta ampliar ese, hacer ese nicho. Exacto, exacto. Me parece, me parece perfecto porque además los divulgadores tenemos que divulgar de muchas maneras distintas para llegar cada vez a públicos diferentes porque si divulgamos para los mismos, al final el público es el mismo, ¿no? Entonces tenemos que hablar de lo que se conoce como nicho diferente, ¿no? Para poder, pues bueno, abarcar a más terrenos, a más personas. Eso es, bueno, además a ver que decimos que hablan inglés, pero bueno, pero que ahora YouTube tiene una herramienta maravillosa que te lo traduce. O sea, traduce todo bien, sí, sí. Claro. El idioma ya no es mucho problema en este tema y además si eres una persona que conoce en este tema el tema que estás hablando, pues muchas de las partes ya la sabes, con lo cual tampoco la traducción es una ayuda más, pero tú ya estás viendo porque ya al final te acostumbras a los nombres de las referencias que tengan las monedas en inglés y cuando veas 4, 5, 6, 7, 8 vídeos ya cada vez te hace menos falta la traducción. No, además para aprender inglés también viene bien. Claro. A ver si te gustan las monedas y no sabes bien inglés, pues qué mejor que verte el canal de Leo que además lo estás subtitulando. Nosotros, si mostramos interés, somos máquinas de aprender idiomas, pero tenemos que tener interés. Lo que nos falta necesitamos es la motivación. Si nosotros tenemos motivación somos máquinas de aprender idiomas. Claro, claro. Eso es lo que digo yo de comunicar, no somos máquinas de comunicarnos. Sí, sí, sí. Bueno, también vimos, bueno, por las comentantes en la Serrano, a ver, yo en la Serrano de Numus a ver, yo tuve una conversación con ella un poco agridulce. No, a ver, no hubo ningún problema. Que nos saludamos, le di la chapa de tal. Pero sí que es verdad que le dije que quería hacer una charla con ella, entrevistarla con el tema de Numus porque, claro, nosotros, ya lo sabes, tenemos una agrupación que somos numismática activa que sobre todo luchamos un poco por los derechos de los numismáticos, por el tema de la defensa de la propiedad privada, con el tema de las monedas, con la implantación, queremos que se implante y se haga algo parecido al modelo que hay en Inglaterra, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo a Ana, pues le dije que quería hacerle una entrevista respecto a esto, respecto a cómo se posiciona Numus respecto a todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le digo, es que me estás dando larga siempre, Ana. Bueno, pues el de aquí te mete un poquito de presión también, Ana. Así que, bueno, pues a ver en qué momento me concedes la charla, ¿vale? Y así, pues yo también me entero y todos nos enteramos de primera mano, ¿vale? Por otro lado, pues eso, pues estuvo muy bien, hablamos muy bien, Ángel también estuvo conversando con ella. A ver, Ana es una persona muy importante en España en el tema de la divulgación de la numismática, etcétera. Además, tengo una moneda, una de la colección Trastámara, que ella estuvo, bueno, porque ella también trabaja para cosas de subastas y en ocasiones, ¿no?, colabora con ellas y ella estuvo seleccionando ciertas monedas medievales de la época de, bueno, la colección Trastámara de la época, en este caso, de Enrique IV de Castilla, me parece, y tengo una moneda, pues bueno, pues que está bien seleccionada por ella para la subasta y, bueno, por otro lado, pues ha estado en Bosca Numis y me ha ayudado bastante, etcétera, etcétera. Bueno, pues a este grupo que estamos de Numismática activa, pues estamos Óscar de Monadas Limpias, estamos Damián Salgado de Numis Channel, estamos Leo de Clásica Numismática, está Marga de Monadas Historias, está Raúl de Monadas y Botones, el chaval que vino con Rubén, bueno, y otra mucha, bueno, David también, es que, bueno, seguro, cuando se empieza a nombrar gente, te dejas salir y quedas mal, bueno, pues bastante más gente, ¿de acuerdo? Y, entonces, bueno, pues eso, estamos ahí un poco a ver cómo se desarrolla la cosa, ¿no? Bueno, sin más, pues eso. No, yo la tenía oída en Dibujadores de la Historia, que es un grupo, bueno, que preside Federico, y bueno, somos 100 o así de personas de muy diversa época y de muy diversos, desde revistas hasta viajes, pues a escritores, divulgadores, gente que tiene YouTube, gente que, o sea, un poquitín, un poquitín de toda la conocía de allí, de divulgadores de la Historia, y luego también estuvo portando, y bueno, sé que es una gran divulgadora, pero nunca había coincidido con ella, ¿no? Creo que incluso leí un artículo suyo muy interesante, o varios artículos suyos, uno creo que era de monederos y de cosas que se habían descubierto por allí, por Vindolanda y por todo ese burro de Adriano tan importante, que no estaba dando tanta información, y nunca había coincidido con ella, ¿no? Y pues bueno, por mi parte fue un gran placer poder hablar, luego tuve otra conversación que me preguntó un poquitín sobre qué veía en la Numiscom, y bueno, pues un poquitín la hablé, así que bueno, muy bien, al final, ponerle cara a las personas también vale, este sitio vale también para esto. Claro, claro, bueno, a ver, saludamos un poquito, vale, Valiatris, Rochay, Gaya, Tijuanjo, Rani Indiano, nos dice hola, hola Rani Indiano, J Cabello 20, se acaba de unir, nos dice hola, vale, bueno, ¿qué más había? Pues tenemos a Ana Serrano, tenemos a La Taberna, que antes ha estado, vale, La Taberna, por cierto, que me, bueno, aparte de la chapa, estuve hablando con ellos, y como es La Taberna, hay un rito de iniciación, que lo llamo así, que es que te dan un chupito de lo que sea, ¿no? Entonces me dieron un chupito de, no sé qué, de licor de alcachofa, me parece, licor de alcachofa, y me dio un chupito, y bueno, entonces ya pasé el rito de iniciación, por lo tanto. Yo te veía más contento, ¿no? por eso. Sí, 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 completamente, completamente. A partir de allí fue cuando decidí ir a por el Oscar, me compré esta, la otra, no sé qué. Muy bien, alguna explicación tenía que tener. Claro, claro. Luego también estaba, estaba Rubén, de... Perdona, pero tiene que salir, tiene que salir la broma que hay en mí. Si yo hago alguna vez el rito de iniciación, prefiero el bocadillo de jamón. Tú déjalo caer. Porque no bebo alcohol, ¿sabes? Entonces, bocadillo de jamón. Vale, vale, bueno, pues ponéis el bocadillo de jamón y dentro le echáis un poquito de eso, sin que se entere. No, no. ¿Se te imagina si bebiera alcohol la de tonterías que diría? No, déjalo, déjalo. Bueno, bueno, pues ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Bueno, luego también estuvo Robén, de Fabrician Témpore, ah, mira, aquí Juanjo, dice, estuvo genial en un miscón, yo estaba en la mesa de Pequium. Ah, pues bueno, pues os vi por allí, pues oye, pues muy bien, y Juanjo, oye, que la próxima vez nos, pues nos dices algo, ya está, nos dices algo, y tal, es que yo, yo no conocía, yo no conocía a casi nadie, porque yo vivo en la aldea de Asterix y Obelix, entonces, cuando... A ver, a ver, a ver, a ver, que Asterix y Obelix se resistieron más que Huesca, fue Pompeyo un rato y Huesca se acabó. Pero sigue hablando, sigue. Sí, claro, entonces, comprar en estos sitios, pues no, pues no es habitual en mí, era la primera convención, ya que veía a la gente, hola, Pepito, hola, Menganito, no sé qué, y yo no conocía, yo no conocía a nadie, y no, no conocía a nadie. A ver, a ver, a ver, a ver, Ranindiano ha comenzado a seguirme, muchas gracias Ranindiano, Pingu Familia se ha unido, Marco Almanza se ha unido. Bueno, bueno, Marco Almanza creo que es un historiador, ¿no? Marco Almanza, sí, claro, sí, es un gran historiador, que tiene un grupo más religioso, y del tema de la religión, es de lo más grande que hay, sí, sí. Bueno, pues eso, Rubén, estuvo Rubén, que me hizo una pequeña entrevista, ¿te acuerdas de Rubén? Rubén no suena. Sí, a ver, ¿qué hizo Rubén? Rubén llevó una cámara, así un chico con barba, con barba. vale, sí. Vale, y que luego en la subasta le tocó, se picó con uno, ¿te acuerdas? Sí, 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 es que son tanta gente, claro, no le pongo nombre, claro, pero sí, ese simpático de la casa, sí, sí, y luego con él iba Raúl, Botones y Monedas, que es una gran persona, también un gran coleccionista y divulgador, también, de hecho, tiene el canal Raúl Botones y Monedas, que iba con él, y nada, y luego, pues, si quieres, hablamos un poquito de la subasta, ya para terminar, al final enseño un poco las monedas que me llevé, así un poco rápido, porque no las voy a enseñar en detalle, porque es para eso, hay que hacer vídeos, ¿no? Pero, pero eso, vamos a hablar un poquito del tema de la subasta. ¿Qué decimos de la subasta? ¿Qué decimos de la subasta? A mí, desde, desde, yo no había ido nunca a una subasta, y, claro, no sabía qué esperar tampoco, así que, es la primera impresión que tengo de subastas, ¿no? y, bueno, yo lo encontré demasiado yanqui, para mi gusto, pero igual, eso estuvo bien para los demás, yo digo, yo nunca he ido a una subasta, no puedo decir nada, ¿no? Yanqui en el sentido de que un hombre en un sombrero, y, y demasiado teja, a mí me dio la sensación de que estábamos en teja comprando ganado, ¿no? Pero igual las subastas son así, o, hay maneras de hacerlas así, el hombre, verdad que sí que lo intentaba hacer, eh, animaba mucho a la gente, comprar, 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 esto es, bueno, comprar tampoco, pujad, pujad, ¿no? Este es el precio de salida, creo que eran todas 50 euros, ¿no? Y luego creo que había un, tardé un rato en enterarme, que existía una cosa que se llamaba algo así como precio de reserva, que era que la persona que ponía la moneda en esa subasta, quería como mínimo un mínimo, ¿no? Y si no llegaba a ese mínimo, pues, sencillamente la retiraba, ¿no? Y yo eso, mi desconocimiento total, quiero decir que al final es culpa mía, no es culpa de la subasta, pues a mí me sorprendió varias veces, ¿no? Porque creo recordar que una moneda llegó pues igual a 1.600, euros y se retiró. Y digo, vamos a empezar por 50, lo digo desde el desconocimiento total, Empezar por 50 y querer llegar a 1.600 me parece exagerado, estas piezas que empiezan en otro, ¿no? En otra categoría, ¿no? Pero, pero bueno, lo que sí que puedo, una crítica, en este caso constructiva, que viene un poco mejor el audio, está un pelín, está un pelín harto. Ah, sí, todavía tienes el número, no sé si contar, pero señor, el señor Jesús, pues se apuntó. Yo entré, me dijeron, si no entras para comprar, tienes que poner el dinero, perfecto, me parece perfecto, aquí hay mucho dinero, y evidentemente, tiene que haber un control, pero, pero Jesús se apuntó para comprar, y, y con el 148, y se lo puso al lado, y bueno, nosotros nos sentamos allí, pues, para ver el espectáculo, yo me lo tomé, me lo tomé, pues como un espectáculo, ¿no? y aquel hombre decía, lo otro no sé qué, 50, 50, 50, bueno, lo que hace lo suyo, y la gente pues levantaba el número, levantaba el número, y, y, y este señor Jesús, hablando con nosotros, pues, no podía hablar con las manos, sin nada en las manos, pues tiene que coger el número, y empezaba a mover el número, y claro, su señora, su señora, allá en lo suyo, asustada, y dice, no levantes esto, que se van a pensar que estás comprando, claro, si la moneda vale por 60 euros, pues le miras mal, y dice, bueno, 60 euros tampoco me va a dar el mes, pero claro, cuando veía 900, 800, este hombre con el número en la mano, moviéndolo, yo le preguntaba, él le daba igual, seguía moviendo la mano, le preguntaba a mi propia señora, y él no intentaba explicar por lo que veía, ¿no? Por lo que con el número, moviéndolo, vaya sustos también, vaya sustos. Sí, a ver, la subasta, como dice Ángel, yo nunca había estado en una subasta así, ah, y dice que no se oye, José Manuel Vega 22, ¿a quién no oyes? ¿No oyes? ¿No oyes? A ver, a veces puede ser un fallo de la persona, que a veces puede pasar, decidme, decidme si escucháis, vale, bueno, pues, vale, pues será, bueno, a ver, el caso, es que la subasta, fue una subasta que yo no había visto, a ver, Jorge, quería darle un tono, divertido, a la Nubiscón, que la convención, tuvo un tono muy divertido, porque fue, fue muy, fue muy chulo, pero luego, sí que es verdad, que en la subasta, fue divertida, porque el hombre la hacía divertida, es verdad, el sonido, pues a veces rompía un poco, pero, creo que le faltaba, un pelín más bajo, lo demás no lo puedo criticar, porque lo desconozco, ¿no? A mí me sorprendió, la manera de subastar, pero no puedo decir, que no fue, fue animada, fue el hombre, o sea, tenía oficio, en este sentido tenía oficio, lo que pasa, que entré allí, vi a un hombre con un sombrero de Texas, digo, coño, ¿esto qué es? Pero ya está, sencillamente fue esa sorpresa, ¿no? El sonido un pelín alto que molestaba, pero lo demás, el susto tuyo, que sí que me hiciste sufrir con el número, pero, pero bueno, en ese aspecto, técnicamente, no puedo decir nada, porque lo desconozco todo. Bueno, pues técnicamente, normalmente en las subastas, que, a ver, yo sí que he pujado en bastantes subastas, y mucha gente que está aquí mirando, pues también habrá pujado, por internet, pues simplemente, pues hay un precio de salida, sobre todo en las subastas españolas, el precio de salida, pues es tanto, ¿vale? Entonces tú, bueno, pues puedes, puedes, bueno, pues pujas y ya está, ¿no? Y si supera eso, y no te superan, pues te la llevas. Luego hay otro tipo de subastas, que ya empiezan directamente la moneda, por un euro, o por cero euros, y tú vas subiendo, y si la moneda, pues vale lo suyo, pues bueno, pues se subirá, porque habrá mucha gente que lo quiera, y se van. En este caso, todas las monedas empezaban por cincuenta euros, con la particularidad de que había, algunas de esas monedas, que no se decía, que tenían una reserva de precio, entonces claro, a lo mejor la reserva de precio, una moneda estaba en quinientos euros, y claro, la gente pues pujaba, pero pues igual se quedaban, cuatrocientos, entonces claro, decías, oh, pues cuatrocientos, y al final pues se quedaba, el lote desierto, que se llama, ¿no? Y claro, la gente al principio no lo entendíamos, no entendíamos por qué pasaba eso, y era por eso, porque había reserva de precio, que había puesto el comerciante, ¿no? Y claro, a lo mejor eso, pues desincentivaba un poquitín, para que la cosa, pues fuera, o sea, se animara, y fuera tal. Aunque con todo, bueno, pues hubo gente que se llevó monedas, hubo muchísimos lotes desiertos, pues yo si pusiera un pero, en la Numiscón sería en este punto, sería en este punto de subasta, que Jorge se arriesgó, se arriesgó, y bueno, pues oye, si no te arriesgas, pues tal, pero también, bueno, pues son cosas que para la siguiente edición, pues, se aprende de las cosas que a lo mejor han salido también, tal, pero bueno, quitando mejor este punto, que es, bueno, pues un detalle, que yo creo que es una montería, porque también la gente había comprado mucho por la mañana, pero también es verdad, también es verdad, que la gente había comprado mucho, y ya pues para la subasta, pues a lo mejor dices, oye, pues que ya no me hacía. Mi señora se le quedó la cara blanca, cuando una persona pagó, no me acuerdo de la moneda, pero pagó 2.100 euros por una moneda, y se quedó con la cara blanca, dijo 2.100 euros por una moneda, yo pensaba, digo, igual la vale, al final es una inversión, quiero decir, si lo vale, igual la compro barata, pero que vale la moneda, yo lo desconozco el mundo, no me acuerdo cuál era, pero a mí me sorprendió más, la de 1.600 euros que quedara de cierta, digo, no sé qué moneda era tan poco, pero me sorprendió mucho, porque 2.600 euros son mucho dinero, pero bueno, si la persona que la puso allí, decía, voy a bajar el precio, pero lo mínimo que yo quiero, porque creo que lo vale, pues son 1.800, pues tampoco voy a perder dinero, ¿no? Yo estoy dispuesto a, que vale, que igual su precio, me lo invento, igual su precio son 2.500, yo ya estoy dispuesto a que en una subasta, pues sea 1.800, no perder, sino dejar de ganar esto, pero ya más, tampoco me arriesgo, ¿no? Pero quizás, no sé si eso es, vuelvo desde el desconocimiento, quizás de informarlo de alguna manera, de alguna manera, estas tienen límites, dice Nacho, porque él está muy metido en estas cosas, es de la taberna, dice, el principal problema es que eran monedas de los comerciantes, y estos no arriesgan, faltaba que hubiera cedentes privados, esa de 1.600 tenía reserva en 2.100, vale, pues eso, pero que igual valía a 2.700, es decir, que yo voy a ir a 2.100, y una persona que entiende, dice, no es que su valor es tal, y, o sea, que ya está haciendo en este sentido, el comerciante ya está haciendo una apuesta arriesgada, ¿no? en este sentido, pero ya menos, al menos precio de coste, para que me entiendan, ¿no? A lo mejor si tú empiezas, si tú ya en un primer momento la subasta, la, 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 pones ya los precios de salida reales, y dices, bueno, pues mira, esta moneda tiene una reserva de 2.100, pues ya está, pues la sales de 2.100, y bueno, pues igual hay alguien que la ve, y digo, hostia, pues yo voy a pagar, voy a pagar 2.100, voy a pujar por esta, ¿no? Que a lo mejor igual, no lo sé, no lo sé, no sé, yo creo que fue un poco porque que se quería el espectáculo, se quería, ¿sabes? un poquito así, pero bueno, a ver, no, yo no entiendo, yo no, yo no entiendo, pero me quiero, me quiero imaginar que cuando 4 lotes o 5 lotes seguidos, quedan de cierto, muy bueno, no es, entonces, o, o la única cosa que le aconsejo desde los desconocimientos, es que cuando pese estas cosas, separen las monedas que no estén seguidas, que sepan monedas que se puedan vender, las mezcle con monedas que pueda costar esto, ¿no? Lo digo como consejo desde la total ignorancia, que eso es lo mejor, los consejos, así aprendo, cuando él lo haga, yo aprenderé, diría, pues no estaba bien el consejo, pero bueno, yo lo suelto. La siguiente no me escondirá, gracias a que Ángel Portillo me dijo que, me ha salido peor, me ha salido peor, vale, no, no, pues eso, a ver, pero aún con todos, quitando mejor ese punto, para mí fue, además coincide todo el mundo, no es algo que digas, no, yo opino que tal, no sé qué, no, 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 coincide todo el mundo en que fue un completo éxito, y que hubo muchísimas veces. He visto, para hacer este programa, he visto algunos cuantos vídeos de divulgadores, y todos hablan bien, o sea, al 95% hablan bien, todo se puede mejorar, todo, aunque lo que, aunque el Twitter salga una cosa, tal como tú lo decías, para el siguiente año tienes que intentar innovar, para intentar mejorar, ¿no?, en ese sentido, con lo cual, pues ya está, yo no puedo decir nada, ni bueno, ni malo, porque es la primera vez que voy, claro, cuando compare Quinte, pues ya diría, pues quizás, ¿no?, pero bueno, tampoco. Ya te digo lo que pasé, para ser una primera vez, fue un completo éxito, y además, con ganas de repetir, de que se vuelva a hacer, eso es lo importante. Y Juanjo, que conoce más que nosotros el tema, dice que, si hubiera sido online, que hay muchísima más gente, pues probablemente hubiera ido mejor, pero como solamente eran presenciales, es lógico, solamente era la gente que estaba en la sala, y cada persona había, no sé si eran un poco menos de 200 lotes, 180 lotes, pues al final las personas se interesan por unos pocos, y Juanjo la puja a monedas es entre 5, y no hay más, claro, no son 100 personas pujando. Claro, y además que había monedas, a lo mejor, que claro, el nivel adquisitivo que se necesita, es mayor, o sea, no había tanta gente con ese tan nivel adquisitivo, a lo mejor en la sala, para a lo mejor pujar por ciertas monedas, ¿sabes? Eso también, eso también sucede, y luego el gasto de la mañana, también el gasto de la mañana, eso también es importante, dice, a ver, o sea, que tú te quedaste desplomado. No, no, lo que pasa es que yo ya, yo ya, mira, yo con, a ver si hay las monedas, con esta que me llevé, yo ya, yo ya me quedé contento, dice, a ver, esa moneda, la última, la última es que ese subasto se remató en 2000, es como hay gente que entiende aquí, se remató en 2000, estamos en precios muy parejos, con pujas online se hubiese remató la mayoría, pero aquí son las subastas presenciales, claro. Nacho, dice, hay que pensar que la gente tiene interiorizados en las subastas, después hay comisiones, aquí no había, se tenía que decir más veces comisión. Lo dijo, lo dijo, pero sí, igual había que insistir más, el tema online importante. Bueno, pues, a ver, ya, tras esto, voy a enseñar lo que, las cosas que me llevé, ¿vale? Y ya por cerrar un poco, bueno, el Oscar lo he enseñado antes, que no se ve nada. Perdóname que yo enseño lo único, lo único que me llevé, que es lo más importante de todo, que es la chapa, la chapa de los canumis. Esto, ahora ya, una vez dicho lo más importante, tú dilo, ¿vale? Bueno, pues, la chapa de los canumis, que es algo que, que lucíais muchos con orgullo, eso me gusta. Bueno, pues mira, me llevé cosas que, o sea, cosas muy eclécticas, muy diferentes, porque son monedas que las ves y dices, venga, pues, la pillaré otro día, ¿no? Bueno, pues mira, tenemos esta, que además fue una de las que se subastó, que son los mil yenes de Japón, ¿vale? Esta, además me salió bastante bien de precio, es una moneda bastante icónica, y es una moneda moderna, y es muy bonita, y la quería, ¿vale? Así que la encontré, y me la llevé. Luego, tenemos otras monedas que me gustan, de esto haré vídeos, no os preocupéis, ahora les estoy enseñando un poquito, que, bueno, si lo veis, es la media corona irlandesa, de esas épocas en las que Irlanda era independiente, pero aún dependía del Reino Unido, de tal, bueno, pues esta moneda es bellísima, es muy, muy bonita, además tiene diferentes valores, y en cada valor tiene un animal, ¿vale? En este caso es un caballo, y un caballo irlandés, y en otras, pues es un salmón, hay diferentes animales, ¿vale? Dependiendo. Luego, esta de cuatro cuartos, que está un poco desgastadilla, es de Barcelona, de la época napoleónica, pero este tipo de monedas no tenía, así que, bueno, pues por poco, te puedes llevar una monedita, ¿ves? Está desgastada esto, y luego esta cuñada, me contó Divernumis, que de estas monedas, hay acuñadas, hay fundidas, hay diferentes tipos de cuños, o sea, hay variaciones, ¿vale? Son monedas a investigar, aquí está, que es el escudo, creo que es el escudo de Barcelona, ¿no? Esto de aquí, con la cruz de San Jorge y las barras. Sí, la cruz de San Jorge y las cuatro barras, sí. Pues eso es. Y luego... en forma de rombo, ¿no? Exacto, exacto, eso es. Sí. Y luego, esta de aquí, que son cuatro maravillas, estas son monedas, bueno, castellanas, son de Felipe V, pero son cuatro maravillas, con este reverso, que no la tenía, porque dijo en un vídeo, de Ivernumis, si no tienes esta moneda, pues no tienes que tenerla. Y entonces, bueno, pues dije, bueno, pues la voy a pillar. Hay que hacer caso a lo que saben. Sí, sí. Y no, bueno, no la, no, esta moneda no la, no está en un buen estado, pero bueno, ya tengo una representación, y con eso, y con eso ya me vale. Y bueno, y aparte la moneda que me regaló Marga, ¿vale? Que es este folis de Justino I de Nicomedia, pues ya está, porque la gran estrella es esta. Oscar, Oscar. Oscar, eh, que bueno, me voy a cansar de enseñaros la moneda de Oscar, eh, o sea, no me, no, no me voy a cansar, o sea, la vais a ver hasta la saciedad, eh, que lo sepáis. Y nada, y ya está, yo creo. Yo lo entiendo, lo entiendo, eh. Sí, sí. Dice Andrés de México, qué lástima que no llego allá, se ve que uno se lo pasa bien en esos eventos. Sí, 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 pero bueno, ahí también tenéis, ¿no? en México, yo creo que sí, ahí también se mueve, se mueve mucho mercado con el tema de la moneda mexicana y todo este rollo. Y bueno, pues a ver si quieres decir algo, Ángel, que yo estaba aquí muy pesado hablando y dando la vara. No, no, yo voy, yo ya te dije cuando me llamaste para este programa que iba de tu mano porque tú eres el que, aunque dices que no sabes, tú sabes infinitamente más que yo de moneda. Yo puedo hablar de sensaciones y yo puedo hablar de las personas con las que hablé, pero poco puedo hablar de moneda, aparte de que cuando veo una moneda romana, intento conseguir una imagen de buena calidad y empezar a buscar por diferentes páginas. La referencia mía no sé exactamente qué credibilidad tiene por vuestra parte, pero a mí me va muy bien tesorillo.com y porque yo no busco, yo busco información de la época y por las referencias pues allí encuentro muchas, y además aquello tesorillo tiene muchísima información, tiene muchos artículos que para personas como yo que no lo conocemos, pues preguntamos y si no para eso te tengo a ti también, que también te meto a los follones. En tesorillo, en tesorillo Ángel, pues si quieres por ejemplo ver representaciones de monedas, en este caso bizantinas o romanas, representaciones de algunas monedas, no salen todas evidentemente. No. Está muy bien, pero claro, luego ya a lo mejor si quieres, yo que sé, ver diferentes, o sea, es decir, todas las monedas que hizo por ejemplo tal emperador, pues ya tienes que ir a catálogos pues más especializados, ¿no? Pero sí que es verdad que tesorillo para un primer contacto con la numismática, tanto a nivel coleccionista como a nivel pues de otro divulgador, por ejemplo, o tal historiador o como tú. A mí me va muy bien para este nivel que estoy hablando, ¿no? Yo no soy grande entendedor de la numismática, pero cuando veo todos estos textos y todas estas figuras y alegorías, pues a mí me ayudan para identificar estas cosas, ¿no? Yo cuando veo una alegoría de una diosa griega, yo ya, o Robana, perdón, yo ya sé qué significa eso, porque soy, soy, bueno, estudio todo lo que puedo de la teoría de Roma, ¿no? De la manera no entiendo tanto, pero de la información que me da, sí. Y bueno, pues a ese nivel a mí me da muy bien. A nivel numismático, pues supongo que tienes que ir a libros serios, bueno, serios, no es tesorillo, no es serios, sino libros oficiales que están con unos catálogos que tienen detrás de unas grandes marcas, que tienen detrás de un prestigio, yo eso lo entiendo. Sí, bueno, a ver, a veces no grandes marcas, simplemente catálogos, por ejemplo, el catálogo de Coen, es un catálogo que por su simpleza se sigue usando, por ejemplo, y es un catálogo de finales del siglo, creo que del siglo XIX, creo que es el de Coen, me parece, no estoy seguro, pero creo que sí. Tiene muchos años. Bueno, Nacho dice, es fantástico tesorillo, de gran ayuda en especial cuando empieza. Claro. Andrés, hay eventos, sí, pero no en donde vivo, con el tema de la universidad, no tengo la facilidad de moverme, recordemos que el territorio mexicano, es muchísimo más, bueno, Andrés llora como yo, yo lloro, porque vivo en la aldea de las Tires Obelix, y Andrés llora, porque no tiene facilidad de moverse, porque no la... Yo tengo que reconocer, que cuando fui a verte a tu pueblo, a la patria, bueno, a la patria no, a la base de Sertorio, pensaba que no había ni carretera, ni nada, me la había aprendido, como si aquella fuera, pues llegan carreteras, hacia el Tobías, o sea, que tampoco estás en el otro lado del mundo, desagerado. Para que te llevas una buena impresión, yo te lo vendría, la Barça, Osca, Osca, es una ciudad, bueno, pues es pequeña, pero es una buena, es una ciudad bonita, y tú me lo enseñaste muy bien, con lo cual, nada que decir, es verdad que no es Zaragoza, no es Barcelona, no es Madrid, no es Valencia, pero bueno, es tu tierra, y bueno, mejor para ti, claro. ¿A dónde vas a parar? Sí, claro, pero ya está, Osca, Osca es la mejor ciudad de España, y ya está, arreglado. Bueno, pues eso, dice Nacho, ya ni nieve para llegar, nada, nada. Bueno, pues nada, pues oye, pues muchas gracias a todos los que habéis estado, muchas gracias Ángel. Sí, que consta que me dijiste que íbamos a estar una media hora, y llevamos una hora y cuarenta, una hora y cuarenta, creo, más o menos. Normal, normal. Sí, es lo normal. Así para editar, para editar lo tienes fácil, ¿no? Más fácil, más sencillo. Yo el ordenador lo dejo, y lo vayas trabajando. Bueno, tú lo dejas ahí. Bueno, pues eso, buenas noches a todos, dice Clio, aquí se dicen cosas entre ellos. Bueno, pues nada, lo he dicho, muchas gracias por haber estado aquí, espero que os haya entretenido el tema de la Numiscón, de estas, porque es que yo no grabé nada, yo fui allá a disfrutar, fui a disfrutar completamente, o sea, así como otros, digo, mira, como Liber Numis, como otros están grabando Rubén, etcétera, están grabando, y digo, a ver, ¿para qué voy a hacer yo lo mismo? Pues mira, me relajo, estoy tranquilo, y luego ya haremos... Tú me dijiste, me dijiste esportillo, ya unos cuantos días después ya hablaremos, dije, pues también tienes razón, como hablar no nos gusta, pues ya hablaremos. Eso es, eso es, eso es. Bueno, pues nada, nos dejo cenar, y a Ángel también, y eso, gracias a todos, ¿vale? Y a dormir, que mañana es día laborable. Hombre, sí, sí, es verdad, sí, sí, es buena experiencia, y con ya una idea, pues igual ya ves otras cosas, ¿no? Así que sí, que se repita. Eso es, venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.